Hola hermanos y hermanas, amigos y amigas, estamos de nuevo con ustedes en este espacio compartiendo una palabra viva. La santidad se construye en lo cotidiano de la vida. Eso es lo que nos dice el Alumen Gentium en el capítulo, en el numeral 10. Todos los fieles cristianos de cualquier condición y de cualquier estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación son llamados por el Señor, cada uno por su camino. Los hombres que viven en familia, esa mujer que vive casada con un hombre en su estado de vida como matrimonio están llamados a vivir la santidad. Porque cuando usted como esposo, cuando usted como esposa ama a su esposo o ama a su esposa como Cristo amó la iglesia, usted está construyendo un camino de santidad. Así nos dice la palabra de Dios. Maridos, amadas mujeres, así como Cristo amó su iglesia y se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado en él. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Nosotros estamos llamados a vivir la santidad. podemos recordar la vida de muchas parejas, de muchos matrimonios santos y santas. San Joaquín, Santa Ana, padres de Jesús. Podemos recordar personas que fueron construyendo su vida de santidad en el escenario de una familia, en lo cotidiano de su vida. San Isidro Labrador, Santa María de Cabeza, dos hombres y mujeres santos y santas que hicieron su vida de santidad. Ahí en una vida matrimonial. Aquellos hombres, usted que vive casado con su esposa, yo mismo que tengo a mi esposa, estoy llamado a vivir la santidad ahí mismo en el contexto de mi matrimonio. Amando a ella, amándolo a él como Cristo amó la iglesia, como Cristo se entregó por su iglesia. Amando a su esposa con ternura, amando a su esposo con compromiso firme. Y ahí estaremos construyendo un camino de santidad. Hasta pronto.